Yo hice un estudio, está también en el libro. Aquí en Estados Unidos tenemos cada vez más guerra contra los migrantes. Y el punto de viraje era 2009, 2008, 2009. ¿Por qué había sublevación de inmigrantes en 2006? Aquí tuvimos una marcha en Los Ángeles, desde donde yo estoy hablando, en 2006 y 2007, con un millón de inmigrantes y sus aliados. Y entonces el Estado respondió con una oleada de represión intensificando la guerra contra inmigrantes. Entonces, en ese momento, el capital privado decía, oh, ahí podemos sacar mucha ganancia. Y entonces hay una organización que se llama en inglés, ALEC, American Legislative Exchange Committee, Comité Legislativo Americano de Intercambio. Es una organización que reúne las grandes compañías transnacionales que operan en Estados Unidos con los funcionarios elegidos a nivel de cada estado, no del gobierno federal, de cada estado. Y se reúne una o dos veces cada año. Y en estas reuniones, estas compañías transnacionales redactan leyes que les convienen y se lo entregan borradores de leyes a los funcionarios públicos elegidos que están ahí en estas reuniones para que llevan esos borradores de leyes a su estado y lo aprueban. Entonces, en el año 2008, el borrador de ley fue elaborado, ese borrador de ley por una compañía privada que maneja la mayoría de los centros de detención de los migrantes. Porque esos centros de detención son privados. 90% son privados, no públicos. Y entonces la ley era para criminalizar muchas veces más profundo una total criminalización de estar en Estados Unidos sin documentos. Y entonces el gobernador del estado de Arizona y su lugarteniente, que son miembros de esta organización, llevó esa ley redactada, repito, la ley, borrador de ley redactada por la compañía privada de detenciones de inmigrantes a Arizona, estado de Arizona. Y ahí aprobaron esa ley. Así comenzó una enorme escala de la represión contra los migrantes. Y después otros estados, 30 otros estados, replicaron esa ley. Pero ¿qué hay detrás de eso? Cada vez que un inmigrante aquí en Estados Unidos pasa una sola noche en un centro de detención privada, la compañía, se le entrega a la compañía, los estados, 700 dólares. Eso quiere decir que si yo tengo un centro de detención privado, yo quiero que se llene con migrantes. Queriendo decir aquí que las ideologías fascistas, racistas, anti-inmigrantes, etcétera, convienen al capital transnacional, no porque necesariamente son racistas o que no quieren a los inmigrantes, simplemente porque creen la condición política, ideológica, cultural necesaria para acumular capitales. Y eso aporta a la tercera dimensión del estado policíaco global, que son los sistemas neofascistas.